Se planta ante el más poderoso y cuando va al frente pone el equipo adelante. No es de los que dicen vayan, es de los que dicen vengan conmigo. No es de los que dicen vayan, es de los que dicen vengan conmigo. No 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 es de los que dicen vengan. No es de los que dicen vengan conmigo. No es de los que dicen vengan conmigo. No es de los que dicen vengan conmigo.